Es un poco aterrador, ¿no? Sí. No sé si te pasa a ti, ¿no? Porque dices, no, tío, la gente cada vez está más despierta, cada vez. Porque tú en tu entorno lo que percibes, ¿no? Cada vez la gente se cuida más, cada vez la gente... Y luego un día vas al mercado y naces así los carros de la gente y dices, estoy en mi película, ¿qué es? ¿Tiene cabida la violencia ahí? Una cosa es ejercer violencia, que es violentar al otro, y otra cosa es la contundencia, la fuerza. ¿Vale? La agresividad. Hace poco vi un chaval en el metro que iba dando hostias a las mujeres. Ahí quería falta. ¿Violencia? No, fuerza. Esta sociedad endulzada, adulcorada, de unicornios... Tío, o sea, ya basta. Confrontar a los hombres y invitarles a que se hagan más fuertes, ¿qué tiene de malo? ¿Y para las mujeres lo ves igual? ¿Crees que vale el mismo mensaje para las mujeres que para los hombres? Jimmy, bienvenido a La Hoguera. Muchísimas gracias por venir. Un súper placer, Víctor. Una maravilla este ratito, como has estado hablando. Sí, muy agradecido por invitarme y por la originalidad del podcast con gente. Estamos aquí súper bien acompañados. Es decir, me da un poquito de pena que la gente tenga tan poca conexión con lo presencial hoy en día. Para mí lo presencial, lo físico es mágico. Y creo que estamos viviendo demasiado en este operativo de aquí. Y nos deberíamos dar la oportunidad más de vivir las cosas en presente. De mirar más a la gente a los ojos, de darnos la mano, de abrazarnos, de conectar un poquito más como seres humanos. Que creo que es una gran necesidad. Y bueno, estamos con el público. Qué mejor acompañados que mis hijos por aquí andan un poco de guerra. Como tiene que ser. Y luego también, mira, te acabo de comentar antes de en cámaras, que con la edad creo que he ido desarrollando cada vez más mi poder de la intuición. Yo creo que ese poder vino mucho de estar más conectado contigo mismo. Y mi intuición me decía y me dice, con viva voz, que va a ser un momento especial. Porque me transmites cosas muy especiales, Víctor. Fíjate que no nos conocemos de nada y desde hace bien poquito tiempo. Al menos a través del mundo digital. Pero al menos sí que hay esa química de la que se habla cuando tienes que estar al lado de una persona. Efectivamente. Muchas veces creo que erróneamente medimos las relaciones por la cantidad de tiempo que nos conocemos. No es que me he amigo toda la vida. Y no es necesario el tiempo. Es solamente el nivel de vibración y de conexión con el que haya. Porque hay gente que conozca desde hace poquito que haya ese empate, esa conexión mágica. Y yo creo que soy más de llevarme ese tipo de relaciones, de vibraciones y de conexiones que medir las cosas por la cantidad de tiempo que... Ya que hemos empezado por ahí por las energías, ¿cómo vibra Jimmy Atienza? Pues... Vivo en el amor. Me he dado cuenta de que el amor es la energía más brutal que existe y es algo que deberíamos permitirnos que andase y llegase con toda su energía y su poder a nuestro ser. Cuando estamos vibrando en el amor, el amor es la energía más poderosa que te lleva a las cosas más grandiosas y más poderosas. Empezando por descubrir tu camino a la vida, tu sentido de la vida. Y eso lo haces cuando desde ese amor por ti mismo empiezas a buscar y a encontrarte en este camino de la vida. ¿Y cómo se lo explicarías a la gente que nos está escuchando para hacer, acercarles al menos a vibrar más desde el amor? Pues mira, hacía un libro muy sabio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y para entender esto bien, hay que empezar por el final. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor empieza por ti mismo. Si no eres capaz de amarte ciegamente a ti mismo, ¿cómo vas a proyectar o dar amor a los demás? Entonces lo primero y más importante es llegar a amarte de forma real y auténtica. Esto que suena tan fácil es muy complicado. Es muy complicado porque en el desarrollo de nuestra vida, primero vamos a adquirir muchas series de condicionantes. Y luego descubrir otra referencia a ese libro tan maravilloso, que no todo el mundo sabe de cuál hablamos. Que la verdad, o sea, Libres, encontrar esa verdad en ti mismo es otro proceso de trayecto en la vida bastante difícil y complicado, igualmente que enriquecedor. Entonces ese trabajo, ese desarrollo personal, y la gente dirá, bueno, ¿y por qué entonces la vida, Dios, el universo, lo que la gente crea, no nos da eso ya adquiridos? Porque entonces no sale la vida. Y que también quizás la vida moderna nos ha ido quitando esos poderes, esas capacidades de forma innata. Porque fíjate, has hablado del amarse a uno mismo por encima de todo. Y esto se me parece mucho al ego, ¿cierto? El amarse, el quererse más que a nada ni a nadie, por encima de todo, como la primera figura para que luego pueda suceder lo demás. Y fíjate que es otra de las preguntas que yo tenía preparadas para ti y es, ¿qué opinión tienes del ego en la actualidad? En un contexto en el que nos están cada vez más educando, en quizá la empatía disfuncional, una empatía excesiva. Tanto que dejemos a nuestra persona en un segundo plano y empecemos a tener esas inseguridades, esa falta de amor. Bueno, te estoy dando yo al final mi opinión, ¿no? Pero me he puesto a desarrollar, pero ¿cómo ves tú eso? Bueno, creo que el ego es una parte, sobre todo en esta nueva literatura de desarrollo personal, muchas veces se invita o se enfoca a la gente, o se nos presenta el ego como ese enemigo, ¿no? El ego hay que amputarlo, hay que quitarlo de ti, porque si el ego domina tu vida... Yo creo que el ego es necesario. Sobre todo tiene un papel fundamental en los años de nuestra juventud. Cuando somos jóvenes, tu ego es lo que te va a empujar a direccionarte y a hacer cosas, y a conseguir cosas. Como toda energía que tenemos dentro de nosotros, si está desequilibrada, está en un punto poco acertado, te puede llevar a lugares poco acertados, ¿no? Entonces, es una energía que tenemos, que no hay que amputarla, que como toda emoción y como todo poder interno que tenemos, hay que conseguir ponernos en su punto de equilibrio, ¿no? Entonces, el ego está bien, porque el ego muchas veces te va a empujar, te va a direccionar a conseguir y a conquistar aquello que tu alma anhela, ¿no? Pero cuando está desequilibrado y el ego es quien domina la partida de tu vida, ahí estamos en un serio problema. ¿En tu vida ha habido algún momento donde el ego te haya dominado? Por supuesto. ¿Incluso que te haya puesto en problemas? Obvio, sí, sí. Mis años de juventud, bueno, de hecho, el ego me ha llevado a ser, una cosa es ser una persona voluntariosa y constante, y otra cosa es ser una persona obstinada. Y a mí el ego me ha llevado a lugares muy, muy desacertados. O sea, en mi juventud yo quería conquistar una serie de cosas y perdí el foco en que la única conquista que podemos hacer como seres humanos es la conquista de uno mismo, de tus voluntades, de tus inquietudes. Y cuando todo lo colocas en lo externo, en la conquista de cosas externas, ahí te pierdes. Yo me perdí absolutamente. Mis años de juventud, cuando empecé con el culturismo profesional, que ya empiezas a despuntar, y bueno, pues me creía que era súper Jimmy. Ahora desde la lejanía, ¿qué errores detectas así, a simple vista, rápido, de aquel Jimmy? Mira, es que a mí la palabra error no resuena mucho conmigo porque lo digo de forma reiterada y lo digo con toda honestidad. Si yo cambiase una sola coma de mi vida, no estaría el tipo que está aquí hoy sentado hablando contigo. Y yo hoy por hoy, no es que esté pleno, pero sí el tipo que veo en el espejo me queda bastante bien. Entonces, para llegar a este punto, si no hubiese pasado por todos esos errores, esos fracasos, esas caídas, esas equivocaciones, no estaría aquí contigo. Y aunque suene, hay gente que dice, no, pero ¿cómo vas? Sí, yo estoy agradecido. O sea, no cambiaría ni un ápice, ni una coma de mi vida. Entonces, ¿animas al público, animas a las personas que nos escuchen y a los más jóvenes sobre todo, a que pequen más de pasarse de frenada que a quedarse observando, ¿no? Totalmente. Creo que la omisión de la acción siempre es mucho peor que la acción. Si haces la acción y te equivocas, bueno, hay aprendizaje. Pero si no haces nada... Pero si tuvieras... Ok, estoy de acuerdo. Pero yo quiero que esos chavales que te están escuchando, como un ídolo, reciban algún consejo, alguna orientación para que la hostia que se peguen sea un poquito más suavecita. Pues es que la hostia se tendrá que dar en la intensidad que se tenga que ser. Exactamente. Y yo creo que cuanto más ambicioso, más alto sea tu sueño, más peligro es de que la hostia sea gorda, sea contundente. Y de que el éxito también sea mayor, ¿no? Mira, yo con mis hijos... No hemos estado hablando antes, un poquito antes de cámara. Yo con mis hijos quiero que tengan la percepción de que siempre estoy ahí, pero la hostia se la van a dar. Entonces, muchas veces el amor, el amor se entiende como el intentar solventar siempre la papeleta por lo que le puede ocurrir. Entonces, yo creo que sería bastante mal comunicador, mal ejemplo, si le digo a los chavales, mira, para que la hostia sea más suave... No, tío, es tu experiencia de vida. Ve con todo. Y la vida es para vivirla intensamente. Porque no sabemos... La gente se pasa la vida... ¿Habrá vida después de la muerte? No sabemos. ¿Qué es seguro? Que tienes vida. Y que tienes una vida para vivirla, para vivenciarla. Y después de cuando llegue la muerte, Dios dirá, pero vive. Entonces, yo invito a la gente a vivir con plena intensidad, siempre y cuando estén en su camino de vida. Retro la importancia de esto, porque creo que la... Hay que buscar la felicidad. Hay que buscar la plenitud. Y eso, la única... Para mí es mi experiencia y mi... Yo no puedo decirle a la gente cómo vivir su vida y cómo van a encontrar la felicidad. Bajo mi experiencia de vida, todo eso solamente va a venir si tú encuentras tu misión en la vida. Cuando tú estás en tu misión en la vida y te pegas una hostia y tú estás en tu misión de vida, te vas a levantar, vas a hacer así, sigo, porque esta es mi misión. En esto yo me siento pleno, yo me siento vivo. Y hay algo en mí que es que me urge a cumplir esta misión. Hacer esto, este momento de vida. Y ahora mucha gente diga, joder, pero yo no he descubierto eso. Porque también la gente piensa que esto va a llegar de forma milagrosa. Dios va a decir, el universo va a venir a los astros y va a decir, mira, esta es tu misión en la vida. No, tío. Tu misión en la vida es encontrarla. ¿Y cómo consigues encontrar tu misión en la vida? Andando el camino. ¿Y para eso qué hay que hacer? Darte la oportunidad en la vida. Ponerte en lugares que tenés la oportunidad. O sea, yo no sabía que, por ejemplo, hablamos de mi vida personal. Yo no sabía que el culturismo iba a llegar a mi vida. A mí no me gustaba el culturismo. Yo veía fotos de culturistas y decía, ¿qué hace el tío este aquí en gallumbo si untaba aceite? Por dar la oportunidad a la vida, me llevan las entradas, llego a una exposición y llega eso que me hace un bofetón en la cara y digo, eso es lo que quiero ser yo. Entonces, por ejemplo, esto que hemos hablado hoy. Mucha gente estará viendo cuando salga esto en su móvil. Pero se ha negado la oportunidad de estar aquí presente. Yo las dos personas más importantes de mi vida, las conocí en días que yo no quería estar ahí. Pero algo a mí me dio, dije, me voy a dar la oportunidad de ir. Y conocí a las dos mujeres más importantes de mi vida. Entonces, la vida hay que vivirla, hay que experimentarla. Y estamos viviéndola quizá demasiado virtual o en, todo esto no llega ahora, el metaverso y todo esto. Yo por eso prodigo tanto el no perder la humanidad, no perder la conexión. Además, que es tremendo porque, esto lo explica Jimmy, porque llevamos, por ejemplo, toda la semana anunciando que íbamos a sentarnos, tú y yo aquí a charlar. Y no es que nosotros nos creamos súper importantes, ni que pensemos que tenemos la verdad absoluta y cosas súper increíbles que decir. Pero lo cierto es que, oye, para mí personalmente no es un mal plan un sábado media tarde, escuchar a dos personas filosofar sobre cosas que te pueden hacer pensar y mejorar tu calidad de vida. Jimmy tiene ciento y pico mil seguidores en Instagram. Yo tengo 81.000 seguidores en Instagram. Estamos hablando de 200.000 personas, que posiblemente, no las 200.000, el 100% no nos va a escuchar, pero sí nos ha podido escuchar perfectamente un 10%. Hablamos de 10.000 personas. De 10.000 personas hemos conseguido mover a un 0,01% y, bueno, van por ahí, por ahí van los tiros. Sí, efectivamente. Por ahí van los tiros y es un poco aterrador, ¿no? Sí. Mira, a mí hace poco vi una imagen que realmente me puso la... Claro, pero también tú estás en tu entorno, estás en tu realidad, no sé si te pasa a ti, ¿no? Porque dices, no, tío, la gente cada vez está más despierta, cada vez. Porque tú en tu entorno es lo que percibes, es lo que ves. Entonces, cada vez la gente se cuida más, cada vez la gente... Y luego un día vas al mercado y naces así los carros de la gente y dices, hostia, que estoy en mi película, que... Y yo te llevé un vídeo del fin de año en París, no sé si lo has visto. No. Te da las campanadas. Ah, sí, sí, sí. El de los móviles. O sea, me dio un escalofrío y dije, guau, tío, esta es la realidad, tío. O sea, ¿cómo en un fin de año llega el nuevo año, está esa multitud de gente ahí y ni Dios le da un beso, un abrazo a la persona que tiene al lado? Están con el móvil grabando. Y ahora te voy a aterrar, Joan, más a ti. Y es que el otro día yo también vi un vídeo donde aparecían los niños de los 80. Y salían los niños jugando, pues, las típicas, tuvieras cenar ropas, niños atléticos sin parar. Los niños de los 90, los niños de los 2000. Y se veía como poco a poco el niño, y además es que era una recreación real de lo que yo he vivido. Yo nací en el 86 y yo he vivido todas esas generaciones. El niño del 2020, el niño con el iPhone ya completamente absorbido con el móvil, el niño del 2030, y aparecían las gafas estas de realidad virtual que aparecen ahora de Apple, el niño del 2040, y ya poco a poco el niño cada vez más, con un cuerpo más obeso, más inactivo, completamente, prácticamente un ser que no tenía vida, ¿no? Y era aterrador. Y es lo que está pasando, ¿eh? O sea, no es nada de ciencia ficción, es lo que está pasando. Además, volviendo un poco a lo que te he dicho, que no es ni porque tú ni yo tengamos aquí, seamos algo mega digno de ver, sino que el mensaje que creo que los dos queremos decir es que la gente se dé la oportunidad más de vivir menos en el móvil y más en lo presencial. Yo, de jovencito, me he recorrido el mundo, el mundo, por escuchar a gente, por ir a seminarios, por aprender y vivir de gente. Y estoy agradecidísimo de ese momento porque llegar allí, o sea, es que nunca la energía va a ser igual aquí que aquí. Y poder recibir cuánto hay en la vibración de las cosas, en el sonido de las cosas, en la energía de las personas, en el aura de las personas. Y eso la gente en el móvil nunca lo va a percibir, nunca lo va a tener. Y es algo mágico que yo simplemente invito a la gente a que cuando haya eventos de estos se dé la oportunidad. Y que la próxima hoguera, pues este peta de gente. Lo vamos a conseguir. Estas hogueras con público llevamos poquito tiempo, pero sin duda dentro de unos meses volveré a invitarte y esto lo vamos a tener aquí con 200 personas, seguro. Mira, a mí una cosa que me marcó, una de las charlas que más me marcó en mi vida, yo tenía un cliente y me invitó a dar una charla en Mediamark, pero en Mediamark a todos los CEOs, los puestos altos ejecutivos de Mediamark, porque él sentía que yo tenía algo que aportar. Y yo di la charla, claro, obviamente, mi físico es algo que la gente le va a confrontar al principio, pero ¿por qué? Es inevitable. Todos vamos a predisponer y a juzgar el libro por la portada, queramos o no queramos. Claro, yo salgo al escenario y pues me hace un alto grupo de altos empresarios, me ven y dice, ¿y este tío qué nos va a contar aquí? Bueno, acabé la charla, todos vienen a un abrazo y mucha de la gente, si dicen a lo mejor el 50%, acabo a llorar en la charla. Son gente que no tiene nada que ver con el mundo del fitness, del entrenamiento, solamente en historias humanas y energías humanas. Entonces, que hay una enorme grandeza cuando volvemos a conectar como seres humanos, físicamente. ¿Consideras que eres un buen conector de energía entre personas? Mira, yo hace mucho tiempo que me siento como un canal, un canal de algo que ha llegado a mi vida, que he tenido la oportunidad de vivir entrando en mi vida y que algo en mí siente la necesidad imperiosa de compartir y dar a los demás. ¿Por qué? Porque lo que me ha hecho bien y mi vida ha mejorado, yo me quiero ir a este mundo vacío. O sea, yo que el día que me muera, me quiero ir a vacío. Que todo lo bueno que esté en mí, que pueda aportar, queden las personas. Y yo es lo que siento. Por eso me encanta hacer los podcasts, por eso me encanta... Porque siento que hay cosas dentro de mí que quiero compartir, que necesito compartir con la gente. ¿Has visto la película de La Milla Verde? Sí. ¿Me recuerdas al protagonista? En todos los sentidos. Cuadrado... Un crack, un crack. Maravillosa película. Sí, una pasada. Eso que me acaba de decir es un gran piropo, me parece una persona... Sí, total. Te voy a decir una frase y me dices, ¿qué opinas? Y si crees que estamos en alguno de esos puntos. Seguramente la hayas escuchado alguna vez. Los hombres fuertes crean generaciones buenas. Las generaciones buenas crean hombres débiles. Los hombres débiles crean generaciones difíciles. ¿Qué opinas y en qué punto crees que estamos? Pues creo que es algo que está repleto de veracidad. Y realmente estamos en el peor punto. En el que estamos una generación en el que creo que además de forma intencionada a nivel social se están creando una serie de movimientos para tener hombres cada vez más débiles. Y es un momento complicado porque, como digo yo, o sea... Si analizamos en la historia todos los cambios, todos los giros en la historia potentes que ha habido, todos han sido promovidos y conseguidos por hombres de bien. Los hombres de bien, ¿qué es un buen hombre? Analizamos esto. La gente entiende que un buen hombre, el concepto de hoy en día, es un hombre que no se mete con nadie, que por todo transige, todo está bien, nunca hizo la voz. Eso no es un buen hombre, es un hombre incapaz. Para mí un buen hombre es un hombre capaz. Un hombre que primero está lleno de amor. Y ese amor le lleva a proteger con ahínco todo por lo que cree y por lo que vive. Sus principios, sus valores, sus seres queridos y las partes más débiles de la sociedad. Le gusta a la gente escuchar esto, empezamos con todas las películas. Mujeres, niños, ancianos y otros hombres. Los hombres de bien, para mí, son los que son capaces de generar una contundencia brutal y eligen ejercer esa contundencia brutal en pos del bien de los demás. No es un hombre incapaz, no es un hombre que todo transige, no es un hombre agachado, no. Es un hombre que, veamos la historia, Gandhi, Luther King, Muhammad Ali. Estos son mis principios, mis valores. Los voy a enseñar a la mesa y aquí estoy yo. ¿Tiene cabida la violencia ahí? Mira, Jero, que yo he tenido el privilegio de entrevistarle, para mí es una diferenciación brutal y llena de verdad en cuanto a esto. Una cosa es ejercer violencia, que es violentar al otro. Es decir, yo te voy a hacer lo que yo quiero que hagas imponiendo la violencia. Entonces, violo tu voluntad. Esa es la violencia. Y otra cosa es la contundencia, la fuerza, la agresividad. Y hay momentos que si una parte de la sociedad, una persona, por ejemplo, hace poco vi un chaval en el metro que iba dando hostias a las mujeres. Eso es un problema, porque es una energía desviada. Y esa energía, ¿qué hacemos? Dicemos, oye, mira, por favor, no seas malo, no pierdes a las mujeres. ¿Ahí qué haría falta? ¿Violencia? No, fuerza. ¿Yo te voy a violentar? No, te voy a hacer parar. ¿Cómo? De la forma que sea. Doblegándote. Si tengo que estrellar la cabeza, te voy a estrellar. Claro. ¿Por qué? Porque el bien de la comunidad impera por encima del bien particular de esa persona que está ejerciendo el mal. Es una persona desviada que hay que ayudarle a situarse. Entonces, ahí, lo más contundente y lo más brutal de ese vídeo es que había hombres que no hacían nada. Entonces, por eso estamos en ese lugar. Eso en mi época era impensable. O sea, en mi época, los años 70, 80, un hombre pegando a una mujer, prepárate. Te falta mundo para correr. Y ya están los hombres sentados. Claro, pero se está educando en esa línea. Hay un gran problema. Quizá haya hombres o personas en ese escenario que tengan miedo de intervenir por las represalias que puedan tener. Yo creo que es más porque ha calado tanto el mensaje social que ya los hombres están, en cierta medida, capados en ese aspecto. O sea, yo veo eso, me da igual lo que sale en mi masculinidad más ancestral, en mi ser más interno, me da igual lo que pasa después. O sea, las consecuencias me dan igual. Pero es un acto en el que yo no puedo refrenar mis instintos. Y creo que, no solamente a nivel discurso social, sino que en muchos aspectos, a nivel nutricional, a nivel ambiental, estamos realmente infectados. Y bueno, también lo que es medible no discutible. Los ratios de testosterona y de marcadores hormonales propios del hombre, cada vez van más en picado. Está relacionada esa conducta con una falta de salud. Sí, totalmente. Además, ten en cuenta otra cosa, que todas estas cosas que se han ido amputando, por ejemplo, hay estudios que la gente quizás hoy pueda decir, oye, pero eso es muy arcaico y ¿cómo puedo decir eso? Bueno, hay estudios que, donde un hombre entrenando en un ambiente donde haya muchas mujeres, sus niveles de testosterona son más elevados que entrenando a otros niveles. O sea, es que al final hemos querido reinventar la naturaleza y la condición humana. En cuanto a que generes un constructo social, en cuanto, perdona, o sea, que no es solamente que tengas testículos o tengas ovarios. Es que tu composición en el cerebro es diferente, es que tu composición muscular es diferente, es que tu composición hoja es diferente. Entonces, hemos caído en el pobre discurso de la comparación del mejor y el peor. Para mí son dos esencias perfectas que cuando están equilibradas en armonía, hacen un combo maravilloso. Entonces, hemos querido saber más que en la naturaleza y hemos querido reinventar las leyes naturales. Y creo que estamos en un punto bastante complicado de volver a equilibrar todo esto. Para mí estos podcasts son una tremenda oportunidad. Para mí la crítica es poco eficiente. Es mucho más eficiente el proponer. El proponer y dar a la gente información. Y cuando la gente tiene la información y escucha las cosas, su propio criterio interno puede llevarle a cuestionar. Si como especie perdemos, que es que nos diferencia del resto de animales, lo que nos diferencia es el pensamiento crítico, si amputamos y quitamos el ser humano, estamos jodidos. Y eso es lo que tenemos que recuperar de forma imperativa. Nuestra capacidad de pensamiento crítico. Y nos comemos todo lo que nos dan. ¿Y cómo, qué herramientas le darías a las personas que estén abrumadas con tanta información, con tanto podcast? Yo mismo soy un consumidor empedernido de podcast. Y tengo que reconocer que llega un momento en el que prácticamente te paraliza, te bloquea porque recibes mucha información. Y además te vuelves hasta adicto a ello. Y volverse adicto te convierte en una meba, literalmente. ¿Qué herramientas das para un manejo óptimo de estos medios? Bueno, pues mira, es muy importante el tema de saber discernir. Saber discernir y saber cuándo es suficiente o es suficiente. Me explico. Por ejemplo, yo con todo el tema de la pandemia y demás, un momento en el que me encontraba buscando constantemente el mensaje que reforzase mi forma de pensar, mi criterio. Entonces, llegas a un punto que estás constantemente buscando y consumiendo un pensamiento y una tendencia que te puede llevar a un punto de negatividad y de visión del mundo tan oscura que realmente te hace perder energía. Entonces, yo lo que invito a la gente es que cuando sea consciente de lo que hay, ya sabemos lo que hay. Bueno, entonces, ¿para qué seguir envenenándome y llenándome de esta energía constante de el mundo es una mierda, estamos jodidos, estamos controlados? Ya sabes lo que hay. Vamos a la acción. Porque en la acción es donde podemos realmente llegar al cambio. Entonces, está bien tener la información. Una vez que tenga la información, ve a la acción. Y la acción, mucho más que de cara al exterior, de pretender cambiar al otro, está en ti. ¿Dónde puedes ejercitar realmente acción? En ti mismo. Entonces, cambia tú y cambia el mundo. ¿Qué porcentaje de información versus acción dirías que hay que tener en el día promedio? Pues... Mojate un poco. 90 acción, 10 información. 90-10. Yo creo que es mucho más importante en la acción hasta la vida. O sea, está bien. Yo estudio mucho y escucho muchos podcasts. También es importante, en un primer momento quizás, que la balanza esté mucho más inclinada a la información. Porque cuando tú ya tienes información, tienes ya cierto grado de sabiduría. Y en la sabiduría, ¿dónde puedes, lo que te decía antes, discernir? Yo ya con la sabiduría, por ejemplo, en el mundo de la nutrición y el fitness, yo ya sé lo que consumo y lo que consumo. ¿Por qué? Pues ya tengo información. Entonces, ahora me viene a decir una persona, pues, con una información muy sesgada, que esto es lo positivo. Las pruebas me remiten, ¿no? ¿Cuántos nutricionistas te van a decir de los peligros del huevo, de los peligros cuando tú ya tienes la información, ya es capaz de sesgar? Y decir, bueno, pues, como ya tengo un sesgo de dónde está la verdad por la experiencia y por la acción, pues ya sé lo que consumo y lo que no consumo. Entonces, quizás al principio hay que consumir más para realmente recibir esa información. Importante para todo esto, para uno recibir, ¿qué tiene que hacer? Desaprender y vaciar. Y esa quizás es la parte más complicada al principio. Esto, sobre todo, le puede pasar a personas con más grado de experiencia, bagaje o con más años de vida, ¿no? Que para un chaval joven, 18 años, que está o en la carrera o que no haya entrado en la carrera y que quiera decidir hacer una formación u otra, le puede resultar más sencillo, en cierto modo. Pero tú imagínate esa persona a las que animamos a que salgan de su trabajo que les tiene hartos, que están cansados y que no se sienten identificados y les gusta el fitness, por ejemplo, ¿no? O que les gusta, yo qué sé, cantar en un grupo de música, ¿no? Pero tiene que deshacerse de una serie de apegos. Mira, te comparto una experiencia que creo que va a ser muy reveladora en este aspecto. Yo en una ponencia, que estaba enfocada en la nutrición, hablé de un apartado del colesterol y yo vi a dos personas que se movían mucho. Dos personas de unos 50 años. Y al acabar la sala me dieron las gracias. Y eran dos médicos. Dos personas que eran doctores, que eran médicos. Claro, o sea... Les estabas incomodando, ¿eh? Mucho. ¿Por qué? Porque la información que ellos hayan recibido y que por la que habían intentado promover y mejorar la salud de las personas, pues veían que era carente de realidad y de verdad. ¿Cómo ver la sanidad, perdóname que te hagas el cambio este giro de 90 grados, cómo ver la sanidad en los próximos 20 años? ¿Crees que va a aumentar la conciencia? Estoy súper emocionado porque veo muchos doctores jóvenes. ¿Bien? Sí, sí, sí. No, yo estoy... Ahí estoy agradecido, o sea, nada más que... Claro, es un proceso... Pero yo creo que lo ves con tus gafas, ¿eh? Es decir, tú te rodeas... Yo también me rodeo de médicos. Ahí está mi querida Sari Arponen, ¿no? Sí. Médica, pero ella es especialista en microbiota, en PNI, psiconeuroheminología clínica, etc. Pero es mi entorno, desde lo que hablabas antes, que al final decidimos de quién rodearnos. Pero no sé si has probado a darte una vuelta por los centros sanitarios. Yo estoy muy esperanzado por lo que te digo, porque yo veo ahora un perfil de médico que antes era existente. Y es gente que, lamentablemente, por sus inquietudes personales... O sea, son grandes médicos no por lo que han aprendido en la carrera, sino porque sus inquietudes personales les ha llevado a investigar y a desarrollarse fuera de su carrera en otros ámbitos. O sea, seguramente esa doctora, todo lo que sale de microbiota, haya sido más por desarrollo suyo y personal. Totalmente, cien por cien. Entonces, yo te puedo decir, pues, doctora Tona Hernández, Isabel Austegui... Hay mucho médico con un mensaje muy interesante, que todo ese desarrollo lo han tenido fuera de sus carreras. Totalmente. Que eso es lo que también es llamativo, ¿no? O sea, todo esto ha llegado a ese grado de sabiduría porque lo han experimentado fuera de sus carreras. ¿Qué ocurre? Pues que ese perfil antes era no existente. Ahora, aunque sea en pequeño porcentaje, ya está ahí. Luego, otra cosa importante es que creo que a nivel... O sea, es una realidad creo que constatable. A nivel social, cada vez más... O sea, antes las pesas eran un horror, eran horribles, eran malas para la salud. La fuerza era un valor que no tenía ningún marcado de salud. O sea, una serie de cosas que ahora sí se empiezan a escuchar. Por lo menos se empiezan a escuchar. Y se empiezan a integrar cada vez más. Yo ahora mismo tengo una sección en un programa de Telemadrid, que yo jamás me imaginé que eso se fuese a dar en televisión. En el que hablo de fuerza, en el que hablo de nutrición. Y es una cana de televisión, ¿no? Y sí que la gente, hablas con las personas, cada vez hay gente más mayor en los gimnasios. Yo también es que eso lo puedo constatar por la edad que tengo. Ya tengo los años que tengo. Y yo empecé los gimnasios. Y antes no se veían mujeres ni en pintura. Ahora hay muchas mujeres en la sala. Estaba en la aeróbica y demás, ¿no? Aquello fue lo primero, en los noventa. O sea, en las mallas de en fonda, las pesas rosas. Y no veías a la mujer en la sala dando fuerza ni en pintura. Ver gente mayor era muy complicado. Y ahora ves mucha gente mayor. O sea, yo sí creo que hay, y ahí, además hay una cosa que soy un optimista nato. Y yo quiero tener fe en el ser humano, quiero tener fe en el futuro. Y yo sí creo que eso va a ir buscando un punto de equilibrio. Y sí que es mi percepción, por lo menos al menos. Yo creo que en el mundo médico cada vez hay más, sobre todo la jornada joven, el doctor Avellanza. Se me vienen muchos números en la cabeza. Ante él, gente que da un mensaje, joder, o sea, ver a un médico con mata blanca diciendo de, es importante tener fuerza por esto, por esto, por esto. A mí me flipa. Porque de toda la vida de Dios yo he recibido el mensaje. Y cuando iba al médico, las pesas, te vas a morir, te vas a no sé qué, te no sé cuánto. O sea, es un mensaje muy en contra y muy negativo. No te digo nada cuando lo sé. Claro, pero esto tiene que calar hondo hasta la base, hasta el sistema. Sí. Que es de donde se mama la información. Absolutamente. Los chavales siguen yendo a la universidad. Y es ahí donde aprenden la base de lo que supuestamente es lo correcto. Es que estamos muy obsoletos. O sea, es que yo te digo esto y igual que te digo esto, te digo, joder, es que a mi padre con 91 años le han dicho que tiene colesterol elevado y que tenga que tomar estatinas. O sea, cuando no se tiene ni puta idea, hablando en plata, de qué es el colesterol. Cuando todavía se le sigue llamando colesterol malo, al LDL, que es el colesterol que sale del hígado hacia nuestro sistema y que crea hormonas tan importantes como la vitamina D. Y digo hormona, no he dicho vitamina. O sea, es una hormona. La vitamina D, la cetrona, la estrógeno, una serie de hormonas necesarias. Otro dato contundente que la gente puede estudiar, las cinco poblaciones del mundo más longevas tienen niveles más elevados del LDL. Y ese es el colesterol malo. O sea, hay una serie de informaciones y de conocimientos que son importantes que la gente investigue, que la gente se vacíe, que la gente abre su mente. Nutrición infantil, o sea, yo por ejemplo, antes hemos hablado de las tablets y de los móviles. Mis hijos, cinco y dos años, los pequeños, los mayores tienen ya mucho más, no saben lo que es un móvil, no saben lo que es una tablet. Háblanos de esto, ¿cómo educas a tus hijos? En general. La gente va a decir, guau, qué tirano, yo jamás le he prohibido a mi hijo. No, lo que pasa es que simplemente ¿qué hago? Le hago otras propuestas. Hay que decir que tú fuiste padre con 19 años y luego con 40. Eso es. O sea, has tenido dos mentalidades diferentes. Absolutamente. Al principio fui un padre que estaba en modo de supervivencia, que tenía los recursos económicos muy limitados y que hice todo lo posible por salir hacia adelante. Con lo cual, el plano emocional no estaba desarrollado porque solamente estaba pensando en sobrevivir. Con 40 años la cosa cambió muchísimo. Entonces, soy una persona con otra mentalidad, con otra visión de la vida y que además con esa situación más desahogada a nivel económico puedes estar más presente con tus hijos. Yo la verdad que tenía muchas dudas, más que duda, culpa. Claro, tú te analizas cómo eres ahora y me hubiera encantado darle esto a mis hijos, a mis hijas mayores. Pero luego entiendes y aprendes a entender que lo hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenía. Y yo creo que eso lo tenía bastante en mente. A mí cuando me dicen que, sí que ya luego hablamos más a fondo de lo que es para mí Dios, pero yo si creo en Dios, creo en esa energía. Creo que hay algo ahí. Que yo le llamo Dios, pero que no es un señor de barba blanda que está en el cielo, sino es una energía. Y yo pues tenía como esa inquietud, esa duda. Lo he hecho bien. Y mi hija india, la pequeña, nació el mismo día que mi hija mayor, el 8 de octubre. Pero es que mi hija mayor, que yo siempre digo mi hija con todas las letras, no es mi hija biológica. Yo cuando conocí a su madre, tenía ya un año y medio. Para mí eso, o sea, cuántas probabilidades había que mi hija Natalie, naciese el mismo día que mi hija Natalie, que mi hija india. Entonces para mí fue como una corroboración divina de, tío, está todo bien. Espera un momento. Por si no lo sabías, la hoguera es un podcast que promueve un estilo de vida saludable y sobre todo humano. Por eso quiero que cada vez más personas como tú se unan al formato presencial. Ahora podrás participar preguntándole cualquier duda que tengas al invitado y vivir una experiencia en vivo. Además, uno de los mayores valores de la hoguera presencial es que podrás conocer a otras personas que comparten, igual que tú, una serie de objetivos de vida y profesionales. Sí, el llamado networking. Si estás interesado en asistir, solo tienes que escribirnos por privado. Seguimos con la hoguera. Fíjate que el otro día escuchaba una definición que me gustó mucho de lo que era Dios, de lo que es Dios, un doctor, no recuerdo el nombre, en el que hacía una exposición en un podcast hablando de la conciencia más allá de la muerte. Luego, si eso, dejo las notas, dejo el episodio de las notas porque es de verdad para escucharlo y quedarte loco. Pero bueno, la definición venía a decir que, y tiene mucho sentido, que Dios era la reducción del cosmos en el concepto fractal. No sé si se ve lo que es un fractal. Totalmente. Al final, todo es lo mismo reducido en partes más pequeñas con la misma estructura. No es una fracción idéntica, no es como si coges un cubo y lo divides en pequeños cubitos, sino que se parece más, por ejemplo, a una rama de un árbol. Una rama de un árbol que sería lo mismo que el propio árbol en sí. Un árbol en sí podría ser perfectamente una rama si lo seguimos agrandando. Claro, yo he escuchado esa misma definición con el mar. El mar está compuesto, pues cada gota de mar es una parte del mar. Pues yo creo que cada gota, cada alma que está puesta en este mundo es una gota de Dios. Así que al final... Cuando hablamos de Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, muchas veces la gente se queda en lo físico, ¿no? En que, entonces Dios se parece a mí. Bueno, quizás es que Dios dejó una gotita de él en cada uno de nosotros, ¿no? Y yo, mira, hace poco vi una película que es la de la sociedad en la nieve. Y hay una parte de la película que concuerda mucho con mi visión de Dios. Y es cuando uno de los supervivientes está a punto de morir. Y dice... Otro le pregunta, ¿crees en Dios? Y dice, yo no creo en Dios, yo he experimentado a Dios. Lo he visto aquí en la montaña. Cuando nuestro compañero tal, para no hacernos sufrir, se presentó como voluntario para cortar a nuestros amigos y traer la comida sin saber de qué amigo era. Para evitar la culpa. He visto a Dios cuando nuestro compañero intentó ir a rescatar las partes del avión para hacer la radio. He visto a nuestro compañero... Hostia, todos somos expresiones de Dios. Y todos somos expresiones de Dios buscando nuestro camino a la vida. Nuestra misión. Y eso al final, ese es para mí el libro de Albedrío, ¿no? El encontrarte como persona y el que... Tú como Dios encarnado... Te... Te vivencies y te expreses en encontrar tu propia divinidad. Entonces, claro, eso dista mucho de la visión que, sobre todo aquí en la sociedad española, a nivel más católico y demás, pues tenemos de que hay un Dios creador. Nosotros somos unos pobres pecadores que, además, tenemos que vivir nuestra vida para volver al cielo. Y yo, como digo, o sea, por ejemplo, la lluvia. La lluvia cae del cielo queriendo volver al cielo. La lluvia cae del cielo queriendo germinar. Queriendo hacer su función. Pues cada alma que cae en este mundo no debería pasarse la vida buscando volver al cielo. Sino buscando germinar y hacer lo mejor que su alma pueda hacer con su experiencia de vida. Sí, expandirse y trascender, ¿no? Efectivamente. Y parte fundamental de eso creo que es... Una de las frases que más me llegó a mí en mi vida fue una frase que reza en la lápida de Muhammad Ali. Que dice, hacer algo de valor con nuestra vida es el precio que debemos pagar por nuestro espacio en este mundo. Entonces, nuestra vida creo que es factor fundamental e indispensable que sirva, que ayude, que aporte a los demás. Tiene también algo de relación con el talento, quizá, ¿no? Con esta parábola que también se conoce. La de que Dios llegó y dio a uno un talento, a otro dio dos talentos, a otro dio tres talentos. Y cuando volvió, el que no lo había utilizado, se lo quitó y se lo dio a los otros que lo habían utilizado. Por lo tanto, no se había expandido, ¿no? Efectivamente. En ese paralelismo. Ahí también, en esa búsqueda, en ese encontrar tu talento, creo que a nivel social también estamos en un momento bastante peligroso porque cuando tú estás en tu sentido de vida, en tu misión de la vida, muchas veces la gente cuando le habla del sentido de la vida le da el significado de encontrar el significado y por sentido podemos entender el significado de mi vida y también el sentido de la dirección de mi vida. O sea, si yo estoy direccionado, estoy en mi carril de vida y voy de lujo. ¿Qué ocurre? Cuando la gente no está en su carril de vida, no está direccionada en su vida, ¿qué le pasa? Pues que o se mete en el carril del otro y, como pasa en redes sociales, la misión de vida de esta persona, como es muy espamparante, con Lamborghinis, con champán, con mujeres alrededor, pues yo quiero tu misión de vida. O entiendo que sea mi misión de vida. Y ahí aparece la frustración porque empiezo a estar desconectado de lo que hay en mí y dejar de buscar mi misión en la vida. Entonces, por así decir, compro el sueño de otros. Y eso es algo muy habitual porque estamos en un mundo de comparación constante. Entonces, en vez de estar centrado y concentrado en buscar mi rumbo, mi misión en la vida, estoy intentando imitar la de otros. O algo peor todavía, que es que también me he evitado hoy en día. Como no he encontrado el sentido de mi vida, cuando veo a otro con sentido, ¿qué hago? Te odio. Envidia. El hate. Y está constantemente en los móviles mirando y esto no sé qué y esto no sé cuánto. Con lo cual, creo que parte innecesaria, necesaria al más no poder y fundamental, es que la gente busque el sentido de su vida. ¿Qué opinas, ya que lo has dicho, de este momento que estamos viviendo, con tanto apogeo de esas figuras jóvenes, personas, emprendedores jóvenes, que tienen un éxito brutal y que son millonarios muy jóvenes y que se muestran... No hablamos ni siquiera de los reguetoneros, que en los videoclips con botellas de Moet, etc. No, hablamos de los emprendedores, que se dedican a invertir, al dinero, que se muestran en las redes sociales y que generan ese hype. Seguramente, si tú y yo estuviéramos hablando de eso ahora mismo, aquí tendríamos ahora mismo a 300 jóvenes. Totalmente. En vez de hablar de energías y filosofía. ¿Qué opinas de esa tendencia? Bueno, primero, de todo habría que definir qué es el éxito. Y yo creo que el éxito jamás se encuentra en lo exterior, en lo externo. Y te lo dice alguien que lo buscó en lo externo. ¿No crees que el éxito cuando uno tiene 20 años es ese y es certero? No, porque yo lo he tenido. Yo he llegado a ganar grandes trofeos en el culturismo. Pensar que soy un hombre a hacer la persona más... ¡Buah, tío! O sea, me he dedicado... Viene poder económico, viene el trofeo, viene el amasijo de las masas, de engrandecerte, sentirte... La tensión, ¿no? ¿Y sabes qué pasa en ese momento? ¡Bluf! Vacío. Ya está. Lo pones en tu casa, ya está. ¿Has sentido ese vacío? Claro. ¿Te has sentido alguna vez deprimido, con ansiedad? Además, el vacío más aterrador viene después de eso. Porque ya tienes el trofeo, y es. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque te has puesto tu felicidad ahí. No la has puesto en el interior. Cuando tú una felicidad la pones en el interior, ¿dónde está? Está siempre contigo. ¿Cómo describirías la felicidad? Cuando abro la puerta de mi casa, tío, te lo juro. Se abro la puerta de mi casa, un hogar lleno de amor, eso por una parte, y luego la paz interior, tío. La quietud. Yo estoy en paz conmigo mismo. O sea, estoy... Estoy realmente en paz conmigo mismo. Ese sentimiento constante de gratitud. De amor por la vida. De mirarme alrededor y decir, tío, o sea... Pero yo, a mí lo que me pasa, Jimmy, es que... Si yo te escucho cuando tengo 20 años, o 18, digo, va, apaga la radio, no te quiero seguir escuchando, porque no te entiendo. No porque no me parezca interesante, sino porque no te entiendo. Bueno, creo que a un chico de 18 o 20 años le resultaría muy complicado comprender esa definición de felicidad. ¿Cómo le podrías explicar de forma más terrenal a tu hija con 18 años qué es la felicidad o cómo encontrarla? Bueno, volvemos a lo de antes, Víctor. Obviamente, igual, a mí, yo, de 18 años, escucho esto y dices, menos, elevados, flipados de la vida. Pero sí que se puede llevar mucho del mensaje. Que busque el sufricionar el interior. Que busque el... Ese sentido de la vida, como he dicho, y luego también el... El conocerse de verdad a lo mismo. Y ahí es un proceso muy complicado, porque vas a tener que ver todas tus partes oscuras y es un ejercicio que cualquier chaval debería hacer. Esa es la edad perfecta para ello. El descubrirse y el estar consigo mismo. Porque en ese conocimiento y en ese amor propio, bien entendido, está el poder de adaptar a lo demás. Y además, obviamente, en esas edades, el ego es importante. Y hay que darle de comer. Y el ego es muy importante. Entonces, ahí es importante la consecución de cosas, es importante el logro, la victoria, buscarlo, pero sin perder el foco. Que lo que realmente importa y lo que realmente tiene que moverte es el enriquecimiento interno. Si yo ese trofeo lo hubiese perseguido desde otros puntos de vista, otros puntos de entender la vida, me habría sentido pleno. ¿Por qué? Porque luego entendí, con el tiempo, que lo grandioso de esto, del trofeo, ¿dónde había estado? En el proceso. En el viaje. En el que cuando yo me estaba levantando a las 5 de la mañana para irme a correr, y entrenaba como un... Ahí era feliz. Ahí era pleno. ¿Por qué? Porque estaba en mi sentido de la vida, en mi misión de la vida. Pero cuando le otorgas todo el poder al trofeo, a lo material, ahí es cuando lo acabas. O sea, esto tendría que ser una consecuencia. Lo podemos definir incluso como el futuro, ¿no? Eso es. Estar más en el futuro que en el presente. Eso es, eso es. El trofeo es el futuro. Claro. Yo en eso, que ahora se oye mucho en el crecimiento personal y demás, que es cierto. O sea, vivir en el pasado es una demencia, porque ya no está. De tu pasado tienes que aprender. Vivir en el futuro es una incógnita, güey. Yo que... Seguramente tú has escuchado mi historia. Yo que sé lo que es la muerte y que no tenía ni puta idea que me iba a llegar. El mañana es una promesa. Pero para todo el mundo. Cuéntanos esa historia, Jimmy. Bueno, pues yo en el año 2011, yo después de una carrera amateur muy prometedora, pues en el año 2009, 2010, ya entró en las quinielas del mundo profesional. Era como la siguiente... ¿A nivel mundial? Sí, gran estrella. Me empecé a codear con todo el mundo del culturismo profesional. Y yo que realmente había empezado en el mundo del culturismo con unas inquietudes y con unas necesidades internas y espirituales, me perdí. Pues lo que hemos hablado de todo esto... Mira, lo bueno que yo creo que tengo, Vitor, es que yo hablo de los charcos que yo he pisado. No son teorías, ni son... Es mi vida. Entonces, yo con esa edad, con 29, 30 años, pues ya... El propósito de vida que tenía, que era el utilizar el culturismo en pos... A lo mejor te suena un poco... Pero era la realidad. Yo dije, bueno, yo veía, pues... Que con el culturismo podía hacer un poquito mejor el mundo. Yo abandoné esa vía, de repente me empiezo a codear con el mundo profesional. El mundo profesional del culturismo lleva una serie de estilo de vida y son mujeres, son coches, son poder... Y me perdí. Me perdí completamente. Y en ese perderme, pues yo creo que ya mi ser interno ya no estaba a gusto. ¿Entra también la farmacología ahí? Es decir, suplementos ya más cercanos a hormonas, etc. Sí, ten en cuenta que eso para mí fue un conflicto brutal, porque yo, cuando empecé en este deporte, yo me creía el mensaje que se vendía. Pues había publicidad de Arnold, de dinos a los esteroides y tal. Y yo mis primeros años... Ah, ¿sí Arnold tenía ese eslogan? Sí, sí, sí. Pero, sin embargo, se chutaba. Pues yo no sabía todo lo que había atrás. Entonces yo me lo creía. Yo mis primeros años, que yo empecé en el culturismo, y de hecho me confrontaba, me enfadaba mucho cuando la gente decía, no, pero ese... Y yo decía, que no, tío, qué cojones, son campeones. O sea, eso me confrontaba mucho. Y ya después de unos años, que se me plantea el competir, pues la gente me dice, mira, competir en estos niveles requiere esto. Y yo decía, no, o sea, nunca, no. Bueno, ya cuando ves que el mensaje es reiterado y que es una realidad, también hemos de decir que esto ha pegado un giro, o sea, dramático y vertiginoso en cuanto a las cantidades y cómo se utilizaba antes. Vale, espera, que tú y yo somos muy así, muy volátiles, y nos empezamos a ir por las ramas. Vamos a entrar ahí en una segunda distancia. Pero sigue contándonos el problema que tuviste de salud. Bueno, pues en el año 2010, yo ya tengo mi oportunidad como profesional, y me empiezo a preparar. Venía de operarme dos cosas que no tenían nada que ver con mi carrera deportiva, no eran lesiones ni nada, sino que tenía una malformación en el paladar, que venía de nacimiento. Mi paladar en vez de cóncavo era muy plano, entonces me tengo que poner una prótesis, me tengo que abrir el cielo del paladar, meterme una prótesis, no tengo campanilla, me la quitaron, porque también la tenía muy grande y cuando dormía, sí. Solo venía de fábrica. ¡Hostias! Me ha dicho de fábrica. Pero la campanilla tendrá alguna función, ¿no? Sí, yo tuve que volver a aprender a comer y a beber. Claro, pues el gesto de gluten yo lo perdí. ¡Hostias! Entonces fue una movida que pa' qué. Y bueno, eso fue en junio. Y aprender a comer en un culturista es importante, ¿eh? Pues junio de 2010, hago esto, me he pedido también en una hernia umbilical que tenía, todo de golpe, ¿vale? O sea, fue un... Te digo, claro, después de eso, imagínate, una operación del cielo de la boca, el tejido blando que hay ahí, quítate la campanilla. Yo estuve un mes y pico viviendo con un agujero en la silla de la garganta. Ya, horrible. O sea, todo con pajita, una experiencia dura, muy dura. Ah, y por el mamá de Henry tenía una calcificación de una rotura de tabique, me lo rompieron, o sea, tenía la nariz operada, la campanilla amputada, el cielo de la boca y la hernia. Pero, tío, se lo comas hablando antes. Y en ese momento era súper jimmy. Yo puedo con todo, voy a conquistar el mundo y voy a ser el próximo megaestrella. Entonces, eso pasa en junio. Se presenta la primera oportunidad competitiva, creo que era para noviembre. En junio me opero. O sea, todo el posoperatorio de tal no sé cuánto es... Y cojo yo y digo, no, pues yo voy para adelante. Y me pongo a prepararme para competir. Compito en esa competición. Obviamente sale horrible, con un físico muy, muy distante de lo que yo ya había presentado. Y eso lo que hace es tocarme más mi ego, ¿no? Digo, ha salido fatal, no sé cuánto. Siguiendo oportunidades, eran dentro de cuatro meses. Y mi cuerpo venía donde venía. O sea, no estaba recuperado al 100%. Estaba tocado. Eso es. Pero bueno, el superego del jimmy de la época. Ya me pongo a entrenar con una intensidad brutal. Y en esa preparación, yo empiezo a ver que mis recuperaciones en el entrenamiento no son iguales. Que me cuesta mucho más el acabar las sesiones. Yo soy siempre una persona que he basado mi carrera deportiva en la entrega. Para mí el entrenamiento es, o sea, más por las condiciones con las que yo empecé a entrenar de descomendecito. Son diferentes, luego sí que las comentamos. Pero yo entraba al gimnasio realmente con la mentalidad de ir a morir. No pain, no gain. Así. O sea, además que es lo que mamá en mi infancia, además. Y yo entraba al gimnasio de lo todo. Entonces, era una persona que entrenaba muy, muy intenso. Claro, llegabas ahí a la final de la Champions estando tocado. Eso es. Y empezaba la preparación, que eran pesos muertos de 330 cada semana, presentabillas 330. Además, una persona fuerte a nivel fuerza y movía muchos kilos. Y yo veía que el cuerpo no estaba. Entonces, bueno, pues estaba con mucha mucosidad también. Te acabas de cargar unos cuantos diciendo que estabas moviendo 230 y el cuerpo no estaba. No, 330. 330 y el cuerpo no estaba. Para que espabiléis. Sobre todo no estaba en la recuperación, ¿no? Que yo veía que haga lo notar. Y nada, mucha mucosidad, muchas flemas. Fui al médico en dos otras ocasiones. Bueno, también aquí, pues, todo es perfecto. Pero, bueno, no pasa de más de un supresor lingual verme así, una gripe. Entonces me daba antibiótico y dije, bueno, pues una gripe. Pues yo que tengo una tolerancia de dolor bastante elevada, pues yo dije, bueno, pues yo sigo preparándome. Es una gripe, no pasa nada. Seguí entrenándome, seguí entrenándome. Y, bueno, mi hija Carla, que está por aquí, un día de que era chiquitita, dejándola en el cole, volviendo a mi casa, pues yo empecé a matar que, como un punzón en la mitad del pecho, y como burbujas. Y me cuesta respirar, me empezó a cuesta respirar, llevo canadas de aire súper potentes y no llegué a mi casa. ¡Pum! Caí. ¿Y lo es por la calle? Sí. Lo siguiente que recuerdo, pues con las películas, ¿no? Pues en una ambulancia, con unas palas, entré tres veces en parada cardíaca. Tengo tres cicatrices en mi corazón. Ahí me lo... ¿Entraste en parada cardíaca? Sí, sí. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Pues tuve una neumonía severa, la neumonía es una infección bacteriana, pasó a sangre, me hizo la sepsis, una infección que pasó al torrente sanguíneo, y nada, pues entré al hospital, pues que no sabía si iba para... para adelante o para atrás y, bueno, pues los pulmones estaban totalmente colapsados, llenos de líquido, de pus y de todo, y me dijeron que, bueno, me iban a hacer un tratamiento, que si no respondía, me tenían que hacer una preglesis, que es que estaban los pulmones en canal y, bueno, afortunadamente eso no fue así. Pero estuve casi cuatro meses en el hospital y todo mi sistema corporal, orgánico, había sido seriamente afectado, especialmente en mi corazón. Y, bueno, pues después de estar, como digo, mucho tiempo en... ¿Qué edad tenías ahí, hemos dicho? 30, 31. O sea, digamos en la cresta de la ola. Sí, sí, en la cresta de la ola, totalmente, absolutamente. Y, bueno, pues me pusieron directamente en una lista de trasplante de corazón y me dijeron que se acabó, que hasta ahí. Que se acabó tu deporte, ¿no?, el culturismo. Me dijeron literalmente, no vas a poder ni ir a hacer la compra solo. Y yo... ¿Y qué sientes en ese momento cuando te dicen esto? Pues mira, yo es que no me lo quiero. No me lo creí. No me lo creí porque... Igual, o sea, yo aquí voy a compartir mi experiencia de vida, luego que la gente piense y sienta lo que... Yo os voy a contar la verdad. Yo sentía, además cuando... Literalmente a la palme, pues yo estaba con el sentimiento de... No te puedes ir así. Pensaba en mis hijas, no puedes dejar a tus hijas solas, y luego, es que no estoy a gusto en cómo lo voy. No, o sea, no... No me gusta la vida que he vivido, no me gusta quién he sido, no me gusta cómo me voy. Y yo me acuerdo, o sea, la gente muchas veces comparte sus experiencias de muerte como algo dulce, de ir hacia la luz. No, tío, yo la... La recuerdo como un momento de lucha totalmente feroz, ¿no? De querer acerrarme y de quedarme en el mundo. Y nada, pues estuve mucho tiempo en cuidado intensivo, estuve casi cuatro meses en el hospital. Y en ese tiempo, pues... Estuve todo ese proceso solo, tuve mucho tiempo de estar conmigo mismo, de empezar a comprender y entender los motivos por los cuales había llegado a esa situación y estaba súper conectado con algo. Yo sentía... Por eso cuando me dicen, ¿tú crees en Dios? No, yo experimentaba a Dios. O sea, yo sentía a Dios de forma constante. ¿Qué aprendizaje sacas de esa experiencia? Pues mira, yo estoy convencido de que lo que me llevó a esa situación fueron mis emociones. Yo estaba podrido, había pasado una infancia bastante dura, bastante complicada. Mi primera relación fue muy complicada y ya estaba en un momento de vida muy complicado. Y yo también estaba... Creo que las personas rotas se arreglan entre ellas. Y éramos otras personas rotas completamente y que además éramos otros niños. Pues en ese proceso de arreglarnos y de repararnos sufrimos mucho. Hubo una relación muy efervescente. Y yo estaba podrido, podrido de odio, podrido de rencor, podrido de muchas emociones que yo entendía que habían hecho que eso fuese ahí. No sé por qué mi intuición me decía eso. Y yo en mi cabeza decía, si sano esas emociones, si me sano emocionalmente, creo que puedo curarme. ¿Crees que ese... Bueno, sigue, sigue. Esa sensación es que no venía de mí. Era algo que me llegaba. Era como, estaba tranquilo. Vas a salir de esta. Y luego de forma recurrente me llegaba constantemente a mi cabeza. Estaba como un bucle. Digo que estaba solo porque yo estaba viviendo en Valencia, mi familia está aquí en Madrid. Entonces claro, se me pasa en Valencia, yo voy al hospital y a los tres días de ingresarme fallece el padre de mi exmujer. Con una situación bastante complicada, tenían que hacer un proceso de repatriación, de historias. Entonces yo me quedo, esa experiencia la vivo solo. Y estoy agradecido de haberla vivido solo, Víctor, porque yo estaba en esa cama postrado con una máquina que respiraba por mí en un sitio en el que la gente se moría. Y en que mucha de la gente que estaba a mi lado pues iba falleciendo. Entonces estuve todos esos cuatro meses conviviendo con la muerte y conviviendo conmigo mismo. Que no había tenido el tiempo de convivir conmigo mismo. Y estar constantemente conmigo y de analizarme, de ver, de escucharme. Y bueno, yo sentía, sentía esa energía y sentía la convicción de que iba a salir de aquello. Pero vamos, absoluta y certera. ¿Cómo? Esa otra cuestión. Luego cuando sales de todo esto, tardas mucho en volver a recuperarte y con qué energía recobras tu vida normal. ¿Cómo afrontas los siguientes meses, años? O sea, ¿sientes la transformación directamente desde ese capítulo? Sí, sí, sí. Lo que sí es cierto que volvía... Porque, perdona que te corte, Jimmy, me impacta mucho esa descripción que haces de ti una persona con una energía quizá tóxica, una energía de un ego excesivo, etcétera, ¿no? Esa energía de una persona quizá a la que no nos guste estar a su lado, ¿no? Sí, sí, compararla con el Jimmy de ahora, que es todo lo contrario, es un osito de peluche, todo el mundo querría abrazarle, ¿no? Y estar a su lado. ¿Fue ese el momento, el giro? Ese fue el giro, absoluto. O sea, a partir de ahí mi vida cambió radicalmente. Descubrí también el... el regalo de la vida, o sea, el sentido de agradecer cada instante, cada momento, la grandiosidad de todo esto, ¿no? Yo, o sea, como mucha gente pienso que vive en piloto automático y piensa que esto es de por vida, ¿no? Esto caduca. Y aparte, creo que eso sin duda le otorga realmente la grandiosidad a la vida. el saber que esto no es eterno. O sea, el sentido de la vida realmente lo da la muerte. Saber que esto es caduco y que esto no es para siempre y que vaya el momento que nos tenemos que ir a este mundo es lo que realmente te hace sentir con ese sentimiento de vivacidad y de urgencia y de gratitud cada instante que se nos regala, ¿no? ¿Y qué opinas de estas personas que viven obsesionadas con la longevidad, con querer estirar el chicle? Esto se lleva mucho ahora, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Bueno, yo... Porque va como un poco en contra de eso, ¿no? Del desapego a la vida. Totalmente. Yo creo que, o sea, evidentemente el querer... Yo ya no lo entiendo tanto como el querer vivir muchos años, sino el querer vivir la vida de forma plena. Cuanto mejor estés, realmente esa visión también quizás mucho más habitual en las corrientes orientales del cuerpo, el cuerpo dolor, no darle la importancia. Yo no voy a decir que he sido mucho con eso y en mi búsqueda espiritual, pues que he ido buscando y viviendo en muchas religiones, eso conmigo no resonaba. Porque al final entiendo que tu cuerpo es tu vehículo. Y quién quiere ir en un vehículo es que estás una mierda. Quieres un vehículo que te permita vivenciar y experimentar la vida de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, cuanto mejor es ese vehículo, mejor. Por esa vía, bien. Ahora, por la vía de intentar alargar y estar el mayor tiempo posible en este mundo, para empezar, creo que es una parte que no nos conciera. yo sí creo que el momento de irnos no está dentro de lo que nosotros elegimos. El cómo vivir el tiempo que estemos aquí, sí. Entonces, obsesionarse con eso creo que no es la visión de vida más acertada. Hay por ahí un podcast de Jesús Sierra al doctor Ernesto Prieto Gratacos que hablan de la supervivencia, no sé, vive 120 años, ¿no? Y es bastante interesante lo que cuenta el doctor de los estudios que se están haciendo sobre la creencia de que se va a vivir más de 100 años y mucho más, ¿no? Incluso él coquetea con la idea de que se pueda llegar a vivir eternamente. No sé, yo creo sinceramente que eso le quitaría mucha gracia a la vida. No, no, totalmente. Yo sí lo veo, pero... ¿Qué te hace empujar? ¿Qué te hace luchar? ¿Qué te hace querer las cosas? Saber que esto no es eterno. O sea, la propia gracia de todo esto es saber, porque te dicen, yo creo que el que le da realmente significado a todo esto y el que tú valores ese café, ese abrazo, esa mirada, ese... Como algo finito. Exactamente. O sea, el mirar las cosas con ese sentimiento de voy a vivir esto, voy a experimentarlo, porque esto caduca, esto algún día se va a ir, ¿no? Yo creo que le quitaría mucha gracia a la vida, ¿no? Es una visión particular que tengo, ¿no? A lo mejor empezamos a hacer los podcast sin grabar y sin nada, que solo se puedan vivir en presente y ya está. Pues sería maravilloso. Igual hace que la gente se mueva, ¿no? Oye, eso se queda aquí, si lo escuchas ahora bien y si no, te lo has perdido. Claro. Yo, yo, como te he dicho, he recorrido medio mundo para beber de otras personas y que también consumo mucho podcast y demás. Yo creo que la presencia de las personas, de las energías... ¿Sabes lo que me pasa que me pone de una mala hostia tremenda? Bueno, hay algunas cosas, ¿verdad, Enya? Aquí hay algunas cosas que me ponen de mucha mala hostia. Eso, tengo un poquito de mala hostia en general, ¿no? Estoy trabajando para bajarla. Me está enseñando a mi querido Iñaki. Pues, eso que te he dicho antes, yo era don mala hostia. Sí, ¿verdad? Yo fíjate, creo que es una persona que tiene bastante energía, ¿no? Y me ha pasado varias veces de ese nivel de efervescencia... Te reviento. ...de mala hostia. Hay muchas cosas que me han pasado, y eso, además, cara no está, pero una vez un momento de esos, apareció un interruptor y se entró la bombilla de la casa. Me ha pasado con las luces y con un microondas. Te lo juro. Tío, que vas a ser el de la milla verde. En serio. Te lo juro. Me ha pasado con eso y con un microondas. No, no, pero es verdad que somos energía y eso se transmite. Yo ahí lo dejo. Yo no tengo la verdad de cómo funciona la vida y las leyes universales, pero... En la línea de lo que iba a decir, que me pone mucha mala hostia y creo que me seguirá poniendo mala hostia el resto de la vida, a no ser que me convierta en Buda, es que yo, por ejemplo, como bien decías tú, me he movido por toda España haciendo formaciones buscando a esos maestros por un lado y por otro donde ponían esas formaciones. Y ahora me pasa continuamente que hago una formación aquí, en Tecender, y me escribe el de Barcelona. ¿Cuándo vas a venir a Barcelona? Esto está aquí ahora. Me voy a Barcelona, hago una formación en Barcelona y me escribe el de Sevilla. Oye, ¿cuándo vas a venir a Sevilla a hacer la formación? Y yo digo, oye, yo creo que la gente quiere que vaya a su casa, a su habitación a hacer la formación y el día que vaya a su casa, ese día no van a venir. Pero todo esto, si te fijas, vuelve y recapitula con lo que hemos dicho al principio. Date la oportunidad porque tú que sabes en el viaje de Barcelona a Madrid para venir a esa formación conoces el amor de tu vida. Totalmente. Entonces, estamos tan acomodados, ni siquiera es la formación. En nuestra zona de confort, que te pierdes la vida, tío. Sí, sí, sí. O sea, y cuando te das la oportunidad de vivir, de moverte, de salir al mundo, es cuando realmente vives la vida. Entonces, eso es importantísimo, tío. Jimmy, hemos hecho un gran primer bloque del Jimmy espiritual y de esa parte filosofal tan interesante que tienes tú para nosotros, pero yo no me podía ir hoy de aquí sin hablar de una parte más física, más de entrenamiento. Tú eres entrenador, has sido atleta de élite y te voy a hacer dos preguntas muy típicas dentro del mundo del culturismo y dentro del mundo del entrenamiento de los gimnasios para ver si nos deslumbras un poco más. Dinos, a ver si es capaz, algo que no hayamos escuchado ya, algún tipo, algún consejo, algún truco para ganar masa muscular. Porque esto, pónse en YouTube, trucos o consejos o cosas para ganar masa muscular, tienes 7.000. ¿Qué nos diría Don Jimmy Atienza para ganar masa muscular? Pues mira, yo soy un firme creyente que el ser humano es una máquina perfecta de adaptación y creo que estamos en un momento en el que hay demasiada ciencia, demasiada evidencia científica y esto ha restado mucho a nuestro poder ilimitado de capacidad de adaptación. Entonces, yo que vengo de la escuela del culturismo del no pain, no gain y todo esto, en la que todos esos conceptos actuales de reír, de repeticiones en reserva, del fallo muscular, eso no existía. Ya. Y a la prueba me remito, pon Pumping Iron y mirar a nuestro Seneca entrenando con sus compañeros, esos conceptos no están ahí, solamente hay una, un, un nexo en común entre todos esos atletas y esa forma de entender el culturismo y es pasión, es entrega. Cuando todo eso empieza a poner factores limitantes, como no, no, no voy a dar al fallo porque si no, al final el cuerpo humano y tú que sabes mucho de esto, en esa adaptación se va a adaptar a lo que tú le des. Entonces, obviamente todo con un nivel de equilibrio, no de hacer el loco porque sí, pero sí que creo que estamos pecando más en escasez que en exceso, y yo creo que en el mundo actual del entrenamiento con carga, del entrenamiento con pesas, nos estamos quedando cortos en cuanto a pasión, en cuanto a entrega en el entrenamiento. Creo que la gente debería de permitirse entregarse más en el entrenamiento y ser consciente del inmenso poder que tenemos como máquinas, como digo, casi perfectas de la adaptación. Entonces, esa parte es importante de realmente entrenar con intensidad adecuada. Creo que la práctica del... ¿Crees que falta intensidad en los entrenamientos en los gimnasios? Te lo garantizo. Mucho móvil, mucho Instagram. Te lo garantizo. tú antes, o sea, parezco la bola de cebolleta, ¿no? Pero es la realidad. Tú antes a tu gimnasio ¿con qué ibas? Primero, hemos de entender una cosa, y es que antes ir al gimnasio era una cosa, estaba muy mal vista, era una cosa de portura de discoteca, de talegueros y algo que no estaba bien visto. Estar fuerte era algo muy mal visto a nivel social, ¿vale? Entonces, la gente que tenga mi edad o un poquito más va a recordar perfectamente esto, que estar fuerte era como mirar de desprecio, de qué asco. Entonces, ¿qué ocurría con esto, Víctor? Que el que iba al gimnasio iba a expensa de todo esto, de que era un condicionante que le iba a proponer problemas con el resto de la sociedad. Yo cuando empecé me tuve que enfrentar a mis padres, a mis profesores, al colegio, a la sociedad en general, ¿vale? Y aún así, ¿qué pasaba? Que lo hacía. ¿Por qué? Porque lo amaba. Hoy en día es una moda. Entonces, ¿cuánta gente va al gimnasio porque lo ama porque no necesita porque lo lleva dentro de ellos? Bueno, pues muchos chavales lo hacen porque está de moda. Está guay, está fuerte, está guay compartir en Instagram. Entonces, esto ha diluido muchísimo la pasión y la entrega. Luego, todos estos conceptos, muchas veces el conocimiento está bien, pero cuando hay demasiado conocimiento ya es un factor limitante. El desconocimiento de las cosas pues hacía que antes no sabíamos tanto y entendíamos que el que más se lo curraba, el que más se partiese en el gimnasio era el que más fuerte se iba a poner. Y creo que hay mucha verdad. O sea, que realmente cuando tú tienes esos niveles y eres capaz de generar esa piel de lagarto en el entrenamiento y hacer entrenamientos más allá de lo quizás humanamente posible, hay una respuesta adaptativa, ¿no? Y aparte para eso hay pruebas que lo demuestran, ¿no? Ronnie Coleman, los mejores de este deporte ¿quién han sido? Bueno, pues curiosamente los que más duro han entrenado. Igual que el mejor piloto de motos ha sido el que más ha puesto en las curvas igual que el mejor jugador de tenis hubiera sido el que ha jugado cinco horas y ha dicho no, yo sigo jugando. Entonces, creo que en esos la grandeza para mí se esconde en los lugares y espacios que nadie quiere visitar. O sea, este fulano que va aquí y que nadie quiere ir aquí, aquí está la excelencia. ¿Y por qué llega él? Porque es el único que está dispuesto a ir aquí. Entonces, para mí esa parte es importante. Hoy en día, ¿qué ocurre? Que en toda esta parafernalia de la moda y demás, no están los chavales, que no lo digo con una crítica destructiva, sino quizás también para que ellos se analicen, se estudien un poco. Si yo estoy más pendiente de qué ropa llevo puesta, si mis cordones combinan con el pantalón, con la cinta que llevo en la cabeza, y de qué ángulo estoy dando en el móvil para que me grabe la serie de puta madre, aquí le estoy quitando importancia y atención a la serie. y yo la serie la puedo enfocar con el móvil o la puedo enfocar o mi serie. Esta es la oportunidad que tengo de definirme como persona. ¿Soy un mediocre, soy un mierda o soy un grande? Es curioso que hay una similitud entre el deportista de hoy día, el culturista o el chaval que entrena a un gimnasio con la pretensión de mejorar su estética, de mejorar su cuerpo y mostrarlo con el culturista de los años 90 que también el objetivo era el mismo, era mostrarlo, gustar e impactar. Sin embargo, uno lo hace a través de una pantalla y el otro lo hacía a través de un jurado. ¿Qué diferencias ves tú a nivel interno del sujeto que lo está pretendiendo en los resultados? El culturismo de hoy es un animal completamente diferente al de hace 15-20 años, pero absolutamente diferente. Antes el culturista buscaba lo que cualquier deportista, dentro de lo que es una práctica estética, esa estética se desarrolla con un componente deportivo brutal. Entonces la gente buscaba la grandeza deportiva en la consecución del trofeo. Entonces, de hecho, había muchos deportistas como Dorian Jays y demás que lo que buscaban era esos entornos de cavernas, de yo me meto aquí a cincerar mi obra y hasta que mi cuadro no esté perfectamente acabado yo no lo expongo. Ahora el cuadro cuando se expone. Era pura competición. Totalmente. Ahora el cuadro cuando se expone. Se expone todos los días en las redes. Entonces, si yo estoy constantemente exponiendo mi cuadro no me deja poner todo mi arte en el cuadro. Con lo cual los físicos han ido así en picado. El nivel ha bajado muchísimo. Sí, ha bajado el nivel. Fíjate, yo pensaba que en el culturismo por la ciencia y también por toda la suplementación y llámale lo que quieras igual que en cualquier deporte en el fútbol los deportistas los futbolistas de hoy en día tendríamos que coger a Maradona y colocarle en un terreno de juego a lo mejor no te voy a decir un don nadie pero seguramente ya no fuera tanto como lo que era. ¿No pasa lo mismo en el culturismo? No, que va, que va. Al contrario toda esa adquisición de ciencia de suplementos ha hecho es un efecto bastante llamativo ¿no? Que los deportistas pongan el poder en esto y se lo quiten a esto y a esto me refiero al entrenamiento a la alimentación y a la entrega. Entonces como tengo esto a esto le resto importancia. Entonces ya ves que el entrenamiento no soy muy el de antes. ¿Quién entrena como Ronnie? Nadie. ¿Quién entrena como Arnold? Nadie. ¿Por qué? Porque tengo los los medios científicos y las las ayudas ergogénicas para entonces claro hay cosas que o sea por lo que sea en la vida hay una cosa que que es inevitable y es que yo no sé quién gestiona esto llámalo Dios Buda Universo ¿a quién coño sea que gestione esto? Le flipa el trabajo duro y lo premio. Entonces cuando alguien trabaja por encima de las capacidades humanas y va más allá se nota se transforma se confiere en el físico y todo esto sobre todo en los chavales jóvenes ha hecho que se duerman los laureles porque están aquí entonces no es que el fallo muscular es malo es que se han conformado sí conformado y luego se han acomodado en la ciencia entonces claro yo cuando comparto cosas dice claro es que para tú entenderme a mí tendrías que haber sido yo tendrías que haber vivido la época de culturismo que yo he vivido donde el entrenamiento no era no se miraba como un entrenamiento sino que eran cada entrenamiento era una oportunidad una oportunidad de de cumplir mi sueño y de ser el mejor entonces realmente la gente me viene a la mente una frase que me gustaba mucho y es no sé dónde está el límite pero sí sé dónde no está esto casa mucho con la idea de ese deportista que no sabe dónde están los límites y que como no lo sabe empuja 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 y crece hasta hasta lo que tenga que crecer sin ningún tipo de estándar eso es sin embargo por otro lado los estándares también nos pueden hacer crecer fíjate yo le digo a mi padre joder ponte a entrenar fuerza que tienes una buena genética que él solo dice mi barriguita tal que me la tengo que quitar que tiene un poco de barriguita pero es más o menos como yo y él dice él se basa en los estándares que están por debajo de él en su entorno mi padre tiene 61 años y la mayoría de las personas de su entorno pues tienen un físico y un nivel de salud bastante más bajo que el de él entonces él se fija en ese estándar para sentirse bien para sentirse tranquilo y yo le digo ¿por qué no te fijas en un estándar superior al tuyo que va a hacer que te eleves que va a hacer que tengas que seguir empujando? claro ahí te diría dos cosas una que una cosa que le digo siempre a mis hijos es que rodeate siempre de gente mejor que tú pues si estás en una carrera de 100 metros y siempre te colocas con gente que corre menos que tú tu ego se va a ver vamos siempre soy el ganador pero nunca va a haber ningún corredor que te obligue a correr más entonces cuando te pones una línea de carrera con gente que corre más que tú igual llegas al último pero tu tiempo va a mejorar cada día tu tiempo va a mejorar entonces eso es por una parte y luego también importante hay una frase de Seneca que dice es una vergüenza que un hombre llegue a su vejez sin saber toda la belleza y la fuerza que su cuerpo es capaz de generar entonces olvídate de los otros olvídate de la mejor versión de este o aquel no, no tu mejor versión busca ser tu mejor versión y yo creo que vivir la vida con esa pretensión en todo ámbito y manera y es el momento que yo estoy yo cada día me tengo que mejorar como padre como atleta como la gente me va a entrenar ahora Jimmy me voy a boxear pero tío ¿por qué? relájate ¿no? pero ¿por qué vas? tío no es mi mejor versión claro yo lo veo igual que tú entreno para un trofeo no, entreno para la vida y yo quiero ser mi mejor versión y yo cada día me equivoco y quiero ser mejor pareja y quiero ser mejor marido y quiero ser mejor todo entonces ese nivel es que la felicidad va muy ligada al progreso entonces exigirte te va a llevar a progresar y progresar te va a llevar a encontrar mucha felicidad porque ¿quién no es feliz cuando progresa? en cualquier cosa fíjate el otro día ponía ahí una frase yo soy muy de incendiar las redes sociales porque de vez en cuando pues las uso para divertirme también pero no a costa de sino también para hacer pequeños experimentos sociales y el otro día ponía una historia donde yo salí haciendo dominadas que ahora estoy en modo ultra runner haciendo tiradas súper largas por la montaña y me siento más débil pero como precisamente me siento más débil digo no puede ser tengo que meter sets de flexiones de dominadas y ponía un hombre que no hace 5 dominadas es una vergüenza y luego pongo perdonad me he equivocado para los ofendiditos un hombre que no hace 5 dominadas y 20 fondos es una vergüenza y yo sabía que iban a saltar los hates los ofendidos y claro si te basas en la reducción de esa frase es una frase que tiene poco de sensibilidad poco de contexto pero yo creo que toda persona con un poquito de vivencia y con un poco de experiencia en lo que es la ambición de vivir mejor la comprende la entiende absolutamente fíjate mira yo siempre agradezco más la crítica que la duración siempre ¿por qué? porque la crítica te empuja a mejorar la duración te hace dormir en el horario y hoy en día yo por ejemplo en el culturismo cuando yo competía me iba siempre buscando a gente que yo evidentemente la crítica hay que ver dónde viene yo me buscaba eminencia de culturismo ¿vale? gente o sea antiguas leyendas gente que supiese mucho culturismo iba y me exponía posaba para ellos y yo sabía que siempre te iban a decir esto, esto, esto y yo salía de ahí empoderado tengo que mejorar esto tengo que mejorar hoy en día estamos en un momento que yo digo ¿pero qué es esto? o sea tú a cualquier físico de hoy en día le haces una crítica constructiva y la gente o sea estamos en un punto que ya incluso en YouTube se meten los strikes esto no sé qué o sea no toleran el más mínimo o sea es una piel tan fina en la que cualquier crítica entendiendo esa crítica de aporte de valoración o sea estamos en un momento que yo creo a nivel social y en todo en general o sea es un nivel de piel tan fina y esto es eso es una puta realidad es que lo que tú dijiste si eres un hombre y no eres capaz de hacer cinco dominadas ¿a quién le vas a cocer eso? claro que no puedo hacer cinco dominadas tío en vez de ofenderte ¿por qué no dices? mañana apunto el puto gimnasio sí luego está el que piensa porque hubo otro que me dijo no porque y si mi padre por ejemplo que lleva trabajando no sé cuántos años no puedo hacer cotizando etcétera esto es porque decía que el estado al final acababa pagando mucho más por culpa de esos que no podían hacer cinco dominadas por el tema sanidad etcétera bueno la cuestión era que ni siquiera por uno mismo que uno puede hacer cinco dominadas sino porque se sienta con empatía hacia esas personas impedidas que es no y si mi padre tiene 90 años oye pues si tu padre tiene 90 años y no puede hacer cinco dominadas porque no ha hecho cinco dominadas en la vida no pasa nada oye yo no estoy diciendo que tu padre sea una vergüenza yo lo que estoy diciendo es que a lo mejor este mensaje le enciende la bombilla a tu padre y con 90 años si tiene la intención a lo mejor se pueden hacer remos australianos y se va más contento que nunca y gana fuerza y ese día le sube la testosterona y le alegra el día pero eso siempre que todos esos mensajes siempre se van a sesgar y se van a la persona fuerte o la persona con por ejemplo ese mensaje una persona mínimamente inquieta y luchadora a nivel interno si le confronta puede hacer dos cosas con esa confrontación una ofenderme ser un ofendidito o como he dicho antes pasar a la acción si esa persona dentro de un mes dos meses seis meses consigue hacer cinco dominadas y 20 expresiones gracias al comentario dañino o ofensivo de Víctor es una mala acción una buena acción y además que fíjate que el comentario y vamos a hablar de este comentario el comentario estaba ni siquiera hablado por mí que puedes transmitir una energía y decir no es que tu energía es una mala vibra viene desde el lado de escasez da igual aunque fuera así está puesto en un escrito que sucede que cuando el mensaje simplemente está escrito esto pasa mucho cuando te escribes por whatsapp con personas y le pones un mensaje a una persona y de repente esa persona se lo toma a mal o se lo toma a lo personal es porque se está reflejando en realidad es esa persona la que está mal y la que entiende ese mensaje desde un mal prisma una mala vibra y entonces precisamente lo que pasa en estas personas es que hay dos tipos los que lo utilizan a su favor y lo utilizan para hacerse más fuertes y los que lo utilizan para hacerse más frágiles más débiles porque lo ven como un ataque al final si tú ves como un ataque algo que en realidad puede ser o puede no ser un ataque es solo tu decisión que sea un ataque otra cosa es que yo te invada yo te golpeo te agreda eso es eso es sin duda un ataque igualmente en las artes marciales se habla mucho de que de aprovechar el ataque para contraatacar para utilizarlo a tu favor como vengo de esa escuela y creo que es tan positiva mira la vida es dura Víctor y eso lo creo que cualquier persona que está en este puto mundo lo entiende y si no lo has descubierto todavía lo vas a descubrir la vida es caos la vida es dura y más tarde más temprano te va a confrontar física emocional y en todas sus maneras da igual tu estatus todo da igual la vida es así cuanto más te entrenes para ser una persona dura más herramientas y más felicidad vas a tener en tu vida porque vas a estar más preparado más entrenado para la vida entonces todo este mensaje tan socialmente aceptado de esta sociedad endulzada edulcorada de unicornios tío ya basta tu obligación como como hombre como mujer pero más como hombre porque creo que va en nuestra herencia ancestral el factor de protección y por eso hay una serie de factores físicos biológicos ancestrales en nuestra función más más innata más intrínseca está la de protección hay que ser personas fuertes física mental emocionalmente entonces confrontar a los hombres y invitarles a que se hagan más fuertes ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de dañino? te estoy invitando a que te hagas un hombre fuerte es maravilloso para ti para tu vida y en las artes marciales yo por ejemplo ahora llevo mucho tiempo con el privilegio de compartir y de aprender de Gabriel Campillo y Gabriel es un tío que enseña a mí me hace mucha gracia pues es un tío old school se puede llamar muy vieja escuela ¿cómo habla? y dices joder porque son tus clientes son tus socios y es como el puto sargento de hierro y a mí me flipa y me encanta cuando ves a los hombres esos episodios les vienen bien de confrontación de te pico te pincho y eso me hace sacar la dureza que hay en mí entonces está bien todo esto mira yo que me he criado en la escuela de John Wayne se puede decir de los niños no llora no seas maricón levántate ni eso ni el sargento de hierro ni tampoco los otros amorosos que o sea un término medio yo creo que a los hombres pues enseñarles a a todo esto potenciárselos esa esa dureza esa fortaleza física mental y emocional pero lo emocional luego también a mí hasta hace poco se me hacía imposible llegar con una película o con algo me emocionaba yo sentía que tenía el impulso y tal pero había como un y hoy en día lo consigo y digo hostia como mola poder soltar no tener eso ahí amputado entonces que a los hombres tus emociones tienes que dejarlas que estén ahí pero gestionarlas tío no puedes dejar que la emoción te invada hay que por cualquier gilipollez que te vengas abajo no no tío hay que en la vida como te digo hay que ser una persona consistente y en esa consistencia están tus principios tus valores tu ser y creo que todas estas prácticas pues el ejercicio físico todas estas cosas la confrontación física o sea evidentemente ante ti que ante un reto físico las artes marciales creo que son un entorno maravilloso y luego la confrontación mental pues el el soportar críticas al soportivo la vida es así te van a criticar que te van a es que no puedes venir te abajo por ¿sabes? por algo tan nimio o sea por ese mensaje es ya afundidito ya no tío pasa la acción ¿y para las mujeres lo ves igual? ¿crees que vale el mismo mensaje para para las mujeres que para los hombres? yo o sea igual igual además tú tienes tienes hija a mí cuando me dicen no sé qué es el feminismo más feminista que yo o sea yo quiero todo para la mujer todo tengo tres hijas tengo una mujer alacador y para mí la mujer es lo más grande que existe en la sociedad y debería estar la sociedad conformada y enfocada a proteger y cuidar lo más sagrado que tenemos que son las mamás en todo esto como hemos comentado antes estamos en un punto de desbalance de desequilibrio en la que se está pretendiendo que la mujer cumpla el rol masculino y que el rol masculino esté mucho más enfocado hacia la femenina y creo que es un error un error brutal como hemos comentado antes no son energías en la que haya que estar midiendo cuál es mejor cuál es peor que se lleve a la confrontación y a la distancia que quizás habría que analizar si está orquestado con la intención del dividir y vencerás que yo creo que vamos a parir los tiros y entender que somos diferentes y diferentes no es uno mejor que el otro no, no diferentes es maravilloso porque en esa en ese maravilloso de que vivir del yin y el yang de lo masculino y lo femenino es donde surge lo mágico surge lo maravilloso entonces yo por ejemplo creo que tendríamos que estar mucho más a nivel social más enfocados a entender las potencialidades de las mujeres a atender las potencialidades de los hombres y a poner eso en equilibrio o sea cuántos vídeos hemos visto de mujeres a mí me parece una crueldad sinceramente a mí me parece una crueldad mandar a una mujer policía a resolver un conflicto porque pasa lo que pasa que va a aparecer la mujer policía como en un vídeo hace poco llega el delincuente que le hace por los aires la mujer ¿vale? ¿por qué? porque le estás poniendo en una situación en que la mujer obviamente por su entrega va a intentar cumplir su función sin éxito o la mujer bombero también se ha ido hace poco queriendo romper con una maza la puerta y tiene que venir sus compañeros que ya han pasado 30 o 40 segundos que en un incendio eso es vida o muerte ayudarla a romper no estamos hablando de mejor ni peor pero si hacemos que las pruebas físicas sean más fáciles para las mujeres en muchos aspectos estamos creando situaciones poco adecuadas y poco acertadas entonces hay hipótesis si además somos lógicos lógicos analizamos las potencialidades que tenemos cada sexo vamos a ver que colocando todo en su lugar todo va a confluir y a fluir mucho mejor y eso quiere decir ser un machista yo no tengo más que amor por lo femenino por la mujer para mí como te digo aparte de sexo débil cualquier persona que haya visto dar a luz a una mujer no te voy a decir eso o sea yo el acto de grandeza humana de fortaleza humana más brutal que he visto mis tres primeros hijos desafortunadamente o porque la vida que es así fueron por cesárea no pude estar presente con mi hijo Mateo pude estar ahí lo que yo viví tío la mujer el sexo débil no es el sexo fuerte pero es el sexo fuerte que además es el pegamento de la sociedad las madres son lo más sagrado entonces yo como también fíjate hasta qué punto eso está interiorizado la mujer que muchas veces mi mujer actual se sentía culpable porque decía no, es que tú eres el que trabaja tú eres que no que yo soy el que trabajo el trabajo más importante que es el cuidado de nuestros hijos y el pegamento de la casa eres tú yo te ayudo a ti no te confundas el trabajo es tuyo o sea que hay más grande y más grandioso que criar el futuro de la sociedad que son los niños que nuestros hijos estén en un entorno de amor de cuidado de protección y eso lo hace mil veces mejor la madre que el padre te dicen cuentan lo que te cuentan y te digo por experiencia porque mis hijos cuando nacieron y tienen un su razón con un año al padre no quiere ni ver llevan nueve meses en el vientre de su madre quieren el calor tienen la protección de su madre y eso queremos cambiar la hora y poner al papá a hacer esa función y la mamá a trabajar fuera de casa es una puta demencia es una locura y eso lleva a estados pues como se ven depresivos la mamá necesita a nivel todo su ser interno le dice que tiene que cumplir con su instinto de estar con su recién nacido es una aberración manda una mujer con tres meses de verdad a luz a trabajar y eso tenía que estar lo que está a nivel social porque yo no veo el feminismo dirigirse hacia esa vía alejarse en todo caso obvio y encima la crueldad que para mí vive la mujer yo en día que tiene que ser una CEO una super empresaria una no sé qué y aparte mamá y aparte estamos locos entonces yo creo que el feminismo está una vertiente muy mal enfocada con todo el amor respeto yo por ejemplo todo las que se le ocurra a un hombre faltar respecto a una mujer en la calle de ante mío esos son los hombres de bien entonces todo eso yo soy el primero que están de acuerdo en que todas esas cosas tienen que cambiarse pero estamos confundidos llevando los términos a lugares poco acertados hace poco escuchaba Jordan Peterson que hablaba de que los ratios más elevados en suicidios de mujeres se daban mujeres que habían comprado el modelo de éxito de mujer actual pues compro esto soy una CEO tengo 50 bolsos Louis Vuitton tengo un Aston Martin en mi puerta tengo 50 años llego a mi casa abro la puerta y ¿qué tengo? al mayordomo para recibirme entonces que tengamos cuidado con todo eso porque el modelo de super mujer que quizás estamos comprando va bastante en contra de lo que realmente hay en esa esencia femenina Jimmy muchas gracias por estar en la hoguera ha sido una maravilla escucharte un placer un absoluto placer y bueno con mucha gratitud por este momento por este espacio y nada como siempre esperando que esto que mi experiencia de vida como he dicho antes que yo me quiero vacío de este mundo pues que pueda aportar aunque sea un poquito a las personas que nos han escuchado gracias pues si has llegado hasta este punto quiere decir que seguramente haya resonado contigo el capítulo o te haya resuelto alguna duda o incluso puedas ayudar a algún familiar o amigo compartiéndoselo porque hayáis estado hablando sobre este tema en días anteriores así que si haces esto o dejas algún comentario o alguna reseña te lo agradecería muchísimo porque me ayudas un montón a seguir grabando este tipo de capítulos también te animo a que me hagas alguna propuesta porque me da ideas para seguir alumbrando a todas esas personas que tienen dudas relacionadas con la salud con el deporte con el ejercicio y con el estilo de vida saludable así que vuelvo a repetirte que me das muchísima energía para poder seguir trabajando en esta línea y si quieres saber más de mí puedes encontrarlo a través de mi página web victortellezcoach.com ahí tienes mi newsletter donde todas las semanas os mando también información de calidad y algunos descuentos y novedades relacionados con el club camaleón con antifrágil con clubbells y mucho más muchas gracias gracias